Dúo, ¿Qué es el amor? Sara Muñoz Gapis, Narciso Lagunes Córdoba, País, México, Veracruz. Amor, es lo que siento cada vez que te miro a los ojos. Es la alegría que invade mi corazón cuando sonríes. El gozo que siento cuando tus labios rozan los míos cuando se piensan. Nuestras pasiones que siento en mi interior cuando me tocas. ¿Serán esas costillas que siento en mi estómago cuando me llamas? ¿Será la necesidad de verte y sentirte cerca cuando no estás? ¿Es mi deseo que me embriaga por tenerte junto a mí? ¿Por hacerte mío, por saborear tu piel, por sentir tu calor, por escuchar tus cabellos cuando hacemos el amor? ¿Será esta la ternura que me invade cuando duermes y puedo observar tu lustro? ¿Será mi alegría que tengo cuando me miras? ¿Será esta hermosura que siento cuando tu cuerpo y el mío se entrelazan por las llamaradas del amor? ¿Será esto el amor? Si no lo es, no importa, porque aún así esto que siento es más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!